Y que se prepare, CNCO dicen, porque hay un nuevo grupo juvenil dispuesto a competir por el mismo público y uno de sus integrantes tiene sangre mexicana. Bueno, y nuestro querido Tony Dandrade se los llevó a una heladería de Miami y casi, casi lo reclutan como su sexto integrante. Vamos a ver. Ellos son los ganadores de la competencia Boy Band y llegan dispuestos a conquistar con su talento. Y me encuentro con... Okay, Tony, ¿sabes qué? Estamos buscando un nuevo miembro para la banda. Y le tengo una pregunta. A ver, ¿puede bailar? Ay, papá. A ver, a ver. Estos millennials quedaron sorprendidos ante la fuerza de un generación X. Pero tranquilos, el poder de ellos está en su voz. Sergio es hijo de padres mexicanos y es quien pone el sabor latino en el quinteto. Mi papá es de Monterrey y mi mamá es de Guanajuato. ¿Cuán importante era mantener viva la cultura hispana en tu casa? Es muy importante. Bueno, y por eso yo lo hago en mi música y ahora con ellos también, porque la cultura hispana es muy grande, muy bonita y pues queremos tratar de hacer eso también en la banda. Desde el lanzamiento del grupo, el pasado verano, no han parado de presentarse en diferentes ciudades de Estados Unidos. Ya sacamos nuestra nueva canción que se llama How Badly y esa canción nos encanta mucho. Estamos muy contentos con esa porque también tenemos español ahí, también Michael está rapeando. Tenía que demostrarles a estos jovencitos que a los mayocitos también nos gusta el rap. Yo soy Tony Dandradi, te pone a gozar y aquí me encuentro con mis nuevos panas. No sé qué voy a decir en este momento, pero me siento muy contento. Mi canción les dio calor y cantando me dijeron... Ah, muy afinaditos. Me van a hacer el caritos. Al vernos, nos atendió la dueña de este famoso establecimiento de Miami. Bueno, estos helados son artesanales, son hechos aquí en nuestra cocina, usamos frutas locales. Mientras ellos saboreaban los deliciosos helados, conversé con la mamá de Sergio, que se está disfrutando el éxito de su hijo. Yo vine a los Estados Unidos hace 27 años con una hija en brazos. Yo tenía 15 años y mi hija tenía 11 meses. Y aquí seguimos buscando el sueño americano porque no tenemos límite. Tony, ¿usted no va a comer? Ah, no, 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 no. Chicos, le tengo malas noticias. Se me quedó la cartera. ¿Sabes lo que significa? Tacaño. Con su buen sentido del humor y extraordinaria voz, In Real Life llegará muy lejos. Y a ellos les invitó seguramente. Les deseamos muchísima suerte, mucho talento en esa agrupación.